Hola, ¿cómo están esa gente linda, maravillosa y preciosa que me están siguiendo por este, mi canal de YouTube? Hoy les traigo como una receta de cómo yo hago el arroz amarillo. Este arroz amarillo le voy a echar carne de puerco y le voy a echar carne de pollo. Así que yo lo voy a hacer con pollo y con puerco. A petición de mi esposo que me está pidiendo que le haga arroz. Y ya yo le he hecho arroz con gris y le he hecho arroz blanco y le he hecho otro arroz. Entonces me puse a pensar que arroz le hago y se me ocurrió hacerle un arrocito amarillo. Así que si te interesa cocinar arroz amarillo y saber cómo yo lo hago, quédate en este videíto y míralo hasta el final. Así que vamos a empezar aquí en la cocina de mora. Aquí tengo carne de puerco, carne de pollo, pimiento ya picadito, ajo, mi cebolla picadita. Esto es sal condimentada, si no tiene puedo usar sal común. Pimienta roja un poquito picantica, cúrcuma o vijor, comino. Aquí tengo puré de tomate, también puedo usar vitanova. Aceite. Esto es vino seco, si no tiene vino seco puedo usar otro tipo de vino o cerveza. Vamos a emplear también arroz. Esta es la medida de mi arroz. Yo voy a cocinar tres vasitos de arroz. Ya tengo aquí mi arroz en remojo de hace un buen rato. Porque el arroz amarillo debe de quedar asopadito. No, 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 no. No, 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 no. Después de sofreír bien la carne, le he agregado toda la especie. He agregado la cebolla, el ajo, el comino, he agregado la pimienta, todo. Lo único que me falta para agregar es el puré de tomate. Que cuando llegue el momento se lo vamos a echar. Y aquí está hirviendo mi caldo. Y es hora de hacer el puré. Voy a echar nada más aquí un poquito porque esta carne con este caldo tiene un puré amarillo. Y es hora de tomar el color de miel. Lo primero que es el puré amarillo. Después de sofreír bien la carne, le he agregado... Bueno, ya mi carne está. Ahora esta carne con el caldo y todo, yo se lo voy a echar al arroz. Aquí tengo mi arroz que lo he dejado unos cuantos, un buen tiempo en agua, remojado en agua. Porque el arroz amarillo cuando se cocina no debe de quedar desgranado. Debe de quedar azopado o estilo chorrera. Tampoco te debe de quedar empegostado ni hecho un puré. Tampoco, porque no hay que exagerar. Pero sí te debe de quedar azopadito. Así que vamos a meterle mano al arroz. Ya voy a montar mi arroz. Ahora le voy a botar esta agua para entonces echarle la carne con el caldo. Bien, ya he agregado la carne con el caldo al arroz. Ahora es cuando echamos el vino seco. Y si no tiene vino seco, también puede echarle otro tipo de vino o cerveza. Un detalle importante. Esta carne cocinada debe de quedar un poquito subida en lo que es el punto de las especies. Para que cuando usted cocine su arroz y este arroz amarillo esté ya terminado. Su arroz no quede con un sabor desabrido. Sino que quede con un sabor, o sea que quede con un punto. Que cuando usted come el arroz, usted sienta el sabor rico ese en el arroz. Ahora voy a poner la tapa a mi olla. Y voy a darle los minutos que le voy a dar a este arroz. Le voy a dar 15 minutos al arroz. Así que dentro de 15 minutos nos vemos. Bueno, ya la olla me avisó que ya pasaron los 15 minutos. Pasó más tiempo porque yo me estaba bañando. Pero vamos a ver cómo quedó. El arroz. Uy. Como me gusta a mí. Enzopadito. No he hecho puré. Miren mi gente. Así como debe quedar el arroz amarillo. Así. Ahora voy a echarlo en un plato. Porque hoy voy a comer temprano. Miren cómo ha quedado el arroz. Así debe quedar el arroz amarillo. Este arroz. Este arroz no está para nada desgranado. Así como usted lo ven. Está ensopadito. Y tiene. Cuando tú pruebas el arroz. Se siente el sabor del arroz con especias. No se siente un arroz desabrido. Ni nada de eso. Así que espero que le haya gustado este video. Para que también en su casita hagan arroz amarillo. Aquí estoy comiendo mi arroz amarillo. Que me quedó riquísimo. Miren mi gente. Bueno mi gente preciosa. Lo espero en un próximo video. Recuerde que si le gustó este videito. De cómo yo hago el arroz amarillo. No olvides darle un dedito arriba. Y si por casualidad andas navegando por internet. Y diste con mi canal. Y no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Es gratis. Y no olvides activar la campanita de información. Para que cada vez que yo suba un videito nuevo. YouTube. Te pueda enviar el aviso. Así que un besote desde aquí. Desde Rusia. Recuerden que yo lo estoy esperando. Chao, chao.